Buenas tardes, querida audiencia de la mejor emisora cristiana católica del Táchira. Gozosos, pero a la vez apesadumbrados por tantos acontecimientos, tristes se pudiera decir, acontecimientos que nos tocan el corazón, que nos hacen solidarizarnos con nuestros hermanos que sufren la guerra, se sigue padeciendo después de Ucrania y en otros muchos lugares del mundo, y lo que se sufre ahorita en Palestina e Israel. Pero nos gozamos en el Dios de la vida que está a nuestro lado y que su promesa es que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos gozamos porque el Señor está con nosotros. Ustedes con nosotros en esta emisora de bendición y todos juntos con el Dios de la vida, llegamos a ustedes con la bendición del Dios de Israel, con la dirección del Espíritu Santo y la protección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Le damos la bienvenida a todos los que están en sintonía de esta emisora que imparte bendición a través del Rosario, a través de la Eucaristía, a través de las enseñanzas en los diferentes momentos. Y en este momento nos unimos a la Iglesia Católica, la Iglesia Universal, la Iglesia que le rinde adoración y gloria al Dios de la vida desde donde sale el sol hasta su ocaso. Nos unimos a la Eucaristía que se pueda estar celebrando en cualquier parte de Venezuela o del mundo. Y le decimos al Señor, danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana. Inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado. Ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido. Que tu Iglesia, Señor, sea un recinto de verdad, de paz, amor y libertad, para que todos encontremos en ella motivos para seguir esperando. Nos deleitaremos con una alabanza hecha canción y continuamos. Cuando son las 4 y 12 de la tarde, nuevamente le damos la bienvenida a querida audiencia de Radio Natividad. Este es su programa, Tengo Algo que Decirte. Porque el Dios Bueno en su Hijo Jesucristo, que es la palabra, que es su palabra, siempre y a cada momento tiene una palabra para que llegue al corazón y cambie nuestra vida. Como decíamos al inicio del programa, gozosos pero apesadumbrados por estos acontecimientos que se siguen sucediendo a nivel mundial. En este mes del Rosario contamos de una manera especial con la especial, grandiosa intercesión de la Madre de Jesús y vamos a rezar tres Ave Marías como aportando un granito de arena ante este acontecimiento bélico que ocurre en Tierra Santa, en Israel, en Palestina, sabiendo que la Madre intercede por nosotros ahora, en este preciso momento e intercederá por nosotros en la hora de nuestra muerte. Les invito, querida audiencia, que nos unamos en estas tres Ave Marías por la paz de Venezuela y por la paz de Ucrania, por la paz de todo el mundo, especialmente por la paz en nuestros corazones. Le decimos, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora, en este preciso momento, te pedimos, Madre, que ruegue, que intercede por todos nosotros, por el mundo entero, e interceda en la hora de nuestra muerte. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora, en la hora de nuestra muerte. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora, y en la hora de nuestra muerte. Gracias, Madre, por tu valiosa intercesión. A la manera que el Señor nos ha regalado de ponernos en su presencia, reconociendo que hay mucha bulla en nuestro corazón, porque hay bulla externa, ¿verdad, Marianita? Y hay bulla en nuestros corazones, en nuestras mentes. En el tiempo especial, precioso, que nos ha tocado vivir, pero un tiempo donde hay mucho ruido y necesitados del Espíritu de Dios, clamamos a Él para que Él aquiete nuestro ser y podamos hacer silencio para escuchar su palabra, porque Él tiene algo que decirnos. Jesús está aquí, vivo y resucitado. Nos mira a los ojos como amigo que nos ama. Nos mira tiernamente a los ojos, se sonríe y nos dice una palabra. Tengo algo que decirte. Nosotros le respondemos, di, Maestro, habla, Señor, que tu siervo escucha. Pero nos cuesta escucharte, Señor, y por eso te decimos que tu Espíritu Santo venga en nuestra ayuda. Ven, Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que he de pensar. Renuévame en lo profundo de mi mente para que pueda distinguir tu voluntad, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Espírame en lo que he de hacer, lo que he de evitar, lo que he de decir, como debo decirlo, lo que he de ver, lo que he de oír, lo que he de leer, lo que he de escribir, para actuar con prudencia y santidad, para que con entrañas de misericordia trabaje por el bien de mis hermanos y así dar mayor gloria a tu nombre. Amén. Gozosos porque el Señor está aquí, nos alienta, nos fortalece, nos anima, porque Él es el Consolador y que Él como Consolador consuele tantas familias que sufren en este momento por diferentes sufrimientos de enfermedad, de ausencia, de reales ante una economía de verdad difícil que vivimos los venezolanos y en mucha parte del mundo, ante una enfermedad, ante tantas situaciones. Nos gozamos, nos gozamos en el Señor por este encuentro que vivimos, que vivió nuestros hermanos en la renovación, yo también como miembro de la renovación, esta experiencia bonita que se vivió, donde el Señor se sigue manifestando como venimos compartiendo, el Dios vivo y verdadero, resucitado en medio de nosotros, sigue actuando. Marianita, nuestra operadora, es testigo, ella tiene sus limitaciones como las tengo yo y como las tienen cada uno de ustedes, querida audiencia, y los que estuvieron presentes en este gran encuentro donde el Señor se manifestó, son testigos de que el Señor sigue sanando, de que el Señor sigue obrando, de que el Señor sigue liberando, y nosotros contentos porque creemos en el Dios que actúa, en el Dios que está vivo, en el Dios presente de manera real en la Eucaristía y presente en cada hermano que cree y que profesa la fe, presente en su palabra, porque como lo hemos dicho y lo enseña nuestra madre iglesia, Jesús tan presente está en la Eucaristía como lo está en su palabra. Le dirá San Pablo a Timoteo, si mal no recuerdo, que la palabra consuela, que el Consolador, como dirá Jesús, que es el primer Consolador, en su palabra consuela, anima, que fortalezca, que anime a toda Venezuela y de manera especial a Palestina y al pueblo de Israel. Continuamos con esta bella aventura que hemos iniciado, una bella aventura que hemos iniciado tratando de conocer un poquito más con los ojos de Lucas y conducidos por el Espíritu Santo, el bello rostro, el rostro amoroso de Jesús, venimos en el capítulo 4, hoy sí, Marianita, decíamos la semana pasada que íbamos a terminar el capítulo 4, hoy sí lo terminaremos porque contamos con un, dos, tres, tres versículos, nos quedan pendientes, hoy terminaremos y la próxima semana, Dios permita, compartiremos el quinto, que entramos en otra etapa en el quinto, y especial, presten mucha atención lo que está preparado para anunciarnos el Señor, para decirnos al corazón, dice el versículo, habíamos quedado en el versículo 41, decíamos y compartíamos, salían también demonios de muchos, gritando y diciendo, tú eres el hijo de Dios, pero él les combinaba y no les permitía hablar, porque ellos sabían que él era el Cristo, y compartíamos la semana pasada, que en el versículo 34, dice, de boca del maligno, has venido a destruirnos, y dice una palabra extraordinaria que compartíamos la semana pasada, sé quién eres, el santo de Dios, ellos saben quién es Jesús, a veces nosotros desconocemos quién es Jesús, y ellos sí, dicen el santo de Dios, el hijo de Dios, el Cristo, continuamos con el versículo 42, dice, al hacerse de día, salió, y se fue a un lugar solitario, Marianita recuerda que hacía Jesús, según San Lucas y los evangelistas, cuando Jesús salía, y se iba a solas, ¿qué haría Jesús? Se conseguía a solas, con el Padre, se iba a, a orar, necesitaba, intimar con el Padre, necesitaba, entrar en ese calor, paternal, que el Padre le ofrecía, al hacerse de día, salió y se fue, a un lugar solitario, la gente le andaba buscando, y llegando donde él, trataban de, retenerlo, para que no, los dejara, pero él les dijo, también a otras ciudades, tengo que anunciar, la buena noticia del reino de Dios, porque, a esto he sido, enviado, e iba predicando, por las sinagogas, de Judea, es palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús, extraordinario, lo que la palabra, de Dios, como lo venimos diciendo, con los ojos de Lucas, y guiados por el Espíritu de Dios, nos va, enseñando, de quién, es Jesús, cómo es Jesús, cuáles son sus gestos, cuáles son sus actitudes, vamos a deleitarnos, con una alabanza, hecha canción, y continuamos, Tengo algo que decirte, escúchanos, y míranos, por www.radionatividadtv.com Podemos escuchar, y ver, por www.radionatividadtv.com Radio Natividad, está siendo la invitación, porque nos estamos preparando, viene, la gran noche de la luz, que se estará, celebrando el próximo sábado 28, a partir de las 6 de la tarde, si Marianita, estaremos aquí, compartiendo, bendiciendo al Señor, viviendo la Eucaristía, preparándonos para, ser testigos de la luz, en medio de las tinieblas, que, la noche de Halloween, se estará, en el mundo, trabajando, y moviéndose, y buscando, vivir desde las tinieblas, nosotros, como cristianos, católicos, el Táchira, y miembros de esta comunidad, de esta gran familia, Radio Natividad, invitamos a toda la, comunidad, los cercanos, los lejanos, los que quieran vivir, esta experiencia, a vivir, esta gran noche de la luz, la, 14 noche, vigésima, cuarta, sí, Marielita, vigésima, cuarta noche de la luz, la viviremos, aquí, en las instalaciones, de Radio Natividad, Dios mediante, estaremos compartiendo, con ustedes, compartíamos el texto, extraordinaria, la palabra de Dios, bella la palabra de Dios, dice, la gente, le andaba buscando, y llegando a donde él, trataban de retenerlo, para que, no les dejara, la gente asombrada, gozosa, impactada, con, los gestos de Jesús, con las manifestaciones, del poder de Jesús, Jesús, que liberó demonios, por aquí, Jesús, que sana por aquí, Jesús, que sana por allá, Jesús, que se va manifestando, sin embargo, presten mucha atención, hay un detalle aquí, que nos puede ocurrir, a nosotros, querida audiencia, Marianita, nos puede ocurrir, y, y de hecho, nosotros nos movemos, por intereses, la mayoría, de los seres humanos, nos movemos, por intereses, y, él, dice que, después de estos acontecimientos, de las curaciones, de las liberaciones, dice que, el pueblo, le andaba buscando, y cuando llegaron, donde él, lo trataban de retener, yo me imagino, que lo agarraban, por un lado, y lo agarraban, por otro, para que no, se les fuera, y, Jesús dice, también, tengo que ir a otras ciudades, anunciar la buena noticia, del reino de Dios, porque, para eso, he sido enviado, el mensaje de Jesús, es para todos, el mensaje de Jesús, no es para un grupito selecto, el mensaje de Jesús, es para todos sus hijos, y, dice, continúa, para corroborar, el versículo 44, del evangelio, San Lucas, capítulo 4, e iba, predicando, por las sinagogas, de Judea, quisiera, para continuar, y poder entender, leer, un poco más, este texto, leer, evangelio de San Juan, capítulo, 6, versículos, 22, en adelante, un pasaje, bien conocido, y que vamos a recordarlo, en el contexto, de lo que estamos compartiendo, vamos a estar claros, en el contexto, Jesús ha multiplicado, los panes, la gente se ha, deleitado, de, de la bendición, que Dios, provee, cinco mil, hombres, sin contar, mujeres, y niños, uy, especial, la manifestación, del poder de Dios, en este capítulo, 6, de San Juan, para poder entender, como decíamos, dice, al día siguiente, entendemos, y estamos claros, que al día siguiente, de qué, de la multiplicación, de los panes, al día siguiente, la gente, que estaba, al otro lado del lago, se dio cuenta, de que los discípulos, se habían ido, en la única barca, que había allí, y que Jesús, no se había ido, con ellos, mientras tanto, otras barcas, llegaron de la ciudad, de Tiberias, a un lugar, cerca, de donde, se había, donde habían comido, después que el Señor, dio gracias, así, que al ver, que Jesús, ni sus discípulos, estaban allí, la gente, se subió también, a las barcas, y se dirigió, a Cafarnaún, a buscarlo, atentos, dice, que se fueron, a buscarlos, San Lucas, nos dice, que lo buscaron, y cuando lo consiguieron, lo querían retener, para que se quedara, con él, al llegar, ellos, al otro lado, del lago, encontraron a Jesús, y le preguntaron, maestro, cuando viniste acá, Jesús le dice, y presten mucha atención, a lo que viene, a continuación, porque, a veces, nosotros buscamos, dentro de, lo que nos interesa, como se dice, por ahí, interés, cuánto vales, uy, si han visto, que Jesús multiplica el pan, han visto, que Jesús, sana aquí, me soluciona ya, libera aquí, claro, el Señor quiere, nuestra sanación, nuestra liberación, nuestra salvación, pero una salvación, integral, cuerpo, alma, espíritu, el Señor ha venido, para sanar, como nos decía, que en paz descanse, nuestra hermanita, Alí, Alí Isidra, su programa, fiesta en el cielo, nuestra hermanita, Alí, Isidra, que en paz descanse, el Señor ha venido, ella lo repetía una y otra vez, el Señor ha venido a sanar, liberar, el Señor ha venido a salvar, integralmente, pero a veces nosotros, nos quedamos, nos quedamos con, con baratijas, nos quedamos, en el milagro, y nos buscamos al Señor, del milagro, nos quedamos en la manifestación, y nos buscamos al Señor, que es el que nos da la, salud integral, la salvación total, continúa, el versículo 28, de San Juan, capítulo 6, Jesús les dijo, les aseguro, que ustedes, me están buscando, porque comieron, hasta llenarse, y no, porque hayan entendido, las señales milagrosas, no trabajen, por la comida, que se acaba, sino por la comida, que permanece, y que les da, la vida eterna, esta es la comida, que les dará, el Hijo del Hombre, porque, Dios el Padre, ha puesto su sello, en él, es, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús, nos seguimos delitando, vamos a escuchar, una alabanza, y continuamos, nos conduzca, a ir, conociendo, el verdadero rostro, de Dios, manifestado, en Jesucristo, el Señor, porque quien ha visto, a Jesús, ha visto al Padre, nos seguimos deleitando, vamos a, una pausa musical, y continuamos, nos disponemos, a escuchar, tengo algo que decirte, con Ángel Varela, a comunicarnos, y reportar, sintonía, 04247041430, y el teléfono, 02763431662, afortunados somos, de ser invitados, a vivir la fe, y de anunciar la fe, y de testificar, que Jesús vive, está presente, en medio, de su pueblo, en medio de su iglesia, compartíamos, que el versículo 41, dice, pero él, les, les, combinaba, y no les permitía hablar, porque sabían, quién era, a los demonios, Jesús les dice, callan, callen, no digan, no pronuncien, a nosotros, en cambio, se nos invita, a testificar, el nombre de Jesús, a anunciar su palabra, y, como lo hemos hecho, en estos, cinco, cuatro capítulos, del Evangelio de San Lucas, vamos a hacerle, un pequeño repaso, de lo que hemos ido, compartiendo, del rostro bello, de Jesús, y en la anunciación, es la primera vez, que se nos dice, cuando el ángel, le anuncia, a la Santísima Virgen María, dice, capítulo 1, San Lucas, versículos 31, al 33, dice, Él será, grande, quien es Jesús, el grande, será, llamado, hijo del Altísimo, Jesús es, el hijo del Altísimo, y el Señor Dios, le dará el trono, de David su padre, Jesús será, es, quien reinará, eternamente, eso lo dice, capítulo 1 de San Lucas, el mismo capítulo 1 de San Lucas, cuando hay la visitación, de la Virgen María, en el versículo, 43, va a decir, 43, recuerdan, Isabel dice, ¿a dónde a mí, que la madre de, mi Señor, Jesús es, Señor, Jesús es, hijo de Dios, Jesús es el grande, dice, el capítulo 2, en el versículo 11, ¿qué nos dice? El Salvador, el Cristo, el Señor, Jesús es, el Salvador, el Cristo, el Señor, en el capítulo 3, en el versículo 16, nos dice, uy, especial, extraordinario, la palabra de Dios, grande, extraordinario, dice el versículo 16, que Él es el que bautiza, Él es el Señor, Él es el que bautiza, con Espíritu Santo, y fuego, y, en el, capítulo 4, 18, que lo compartimos, grandemente, dice, en Él está el Espíritu de Dios, sobre Él, el Señor, el Hijo de Dios, el que bautiza, con Espíritu Santo, y fuego, ese es el Señor, al que nosotros seguimos, ese es el Señor, al que nosotros debemos conocer, nos vamos preparando, para ir despidiendo, nuestro programa, y en el próximo capítulo 5, iremos descubriendo, que en estos cuatro capítulos, que hemos compartido, se nos ha ido mostrando, se pudiera decir, desde la ribera, desde la orilla, quién es Jesús, y adentrándonos, en el capítulo 5, en adelante, iremos a descubrir, ya en profundidad, adentrándonos, un poco más, guiados, y conducidos, por el Espíritu Santo, en el verdadero, rostro de Jesús, hemos llegado a ustedes, bajo la bendición, del Dios de Israel, con la dirección, del Espíritu Santo, y la protección, de la administradora, Virgen María, de Jerusalén, si el Señor, Dios bueno permite, compartiremos con ustedes, en una próxima oportunidad, le damos gracias a ustedes, querida audiencia, por estar atentos, de la mejor programación, que ofrece Radio Natividad, y nuevamente, reiteramos la invitación, para el sábado, ¿sábado qué? sábado 28, a las 6 de la tarde, aquí en las instalaciones, de Radio Natividad, para compartir con el Señor, compartir con ustedes, querida audiencia, la gran noche de la luz, que el Señor, nos bendiga y nos guarde, que el Señor, haga resplandecer, su rostro sobre nosotros, y tenga misericordia, que el Señor, nos muestre su rostro, y nos conceda la paz, abrazos y bendiciones, si el Dios bueno permite, nos veremos, un saludo, nos veremos, que el Dios bueno, de David Améz, y nos veremos, aquí nos vote. bonita, que la palabra,